La Autoferia Popular hace que estrenar tu carro sea súper fácil. Tienes hasta 90% de financiamiento y 84 meses para pagar. Y lo mejor de todo, si te das prisa, puedes estar dentro de los primeros 500 clientes que opten por una cuota gratis y empiezas a pagar en enero del 2025. Así que, ¿qué esperas? Solicita en autoferiapopular.com.do y empieza a ver ese carro desde el asiento del conductor. Autoferia Popular. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de dos nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. ¡Trabajamos para ti! Departamento Aeroportuario. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa, en la opción Servicios. Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa. Nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara, con dos aos. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Call, la cual tiene infinitos beneficios. Entre ellos, descuentos, fabricados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes extranjeros. Y incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario. Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Señores, aprovechando ya que usted vio ese spot de la Autofería Popular, recuerde que en el grupo Viamar está Kia Ford Jack. ¿Viste ese bloque? Que bien te quedó. Te quedó muy bien ese anuncio en el piano F1. ¿La gente cree que fue planeado? No fue planificado. De verdad. Di tu verdad. Te lo juro por mi madre que no fue planeado. Ya. Te lo juro porque yo... La cara del Buda lo dice que no. Que no fue planificado. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Ellos... Fue reciente. El patrocino de Grupo Viamar fue hace como una semana. Y obviamente tú sabes que la marca tiene su alineamiento y ellos te mandan su informercial. Y yo lo que quería era, digo, déjame mencionarlo. Déjame porque yo necesito... Esa es mi forma. Y me habían dado el green light para hablar dentro del contenido de las marcas. Entonces yo estaba esperando el momento correcto. Y se dio esa oportunidad. O sea, que... Saludo perfecto. Te graduaste de marqueterio y de creador de... Sí, la gente... Nos dice que voy allá a visitar a Punta Cana, a Santo Domingo, a Higüey y al Grupo Viamar. Señores, recuerden que... Que Brands Avenue tiene allá la colección nueva de On, Psycho Bunny, la chacabana que usa Chalhub. Nuestro amigo Chalhub. Nuestro hermano. Nuestro hermano. ¿Se equivocó Chalhub, Frank? No, yo sé que él no tuvo malas intenciones. No, qué va. No, qué va. No, qué va. Qué va. ¿Tú crees que sí que tuvo malas intenciones? Claro que sí, eso fue deliberado. Tú le vas a salir... No, no meto un beso santo así. No, pero le salió caro eso porque, imagínate, él ahí se llevó también a otras plataformas como Politiqueando, como el Briefing, que están haciendo un gran trabajo. Buen tiempo Chalhub. Ya, ya. Buen tiempo, sí. Vamos a notar ese video. Bueno, nada, recuerden que aprovechen que estamos en Navidad, que usted se va de vacaciones. Y si usted ya está pensando mudarse o explorar un nuevo alquiler, recuerde que está Mélido Marte Jr. de RIMAX. Mélido me está asesorando a mí, como ya había dicho. Me gusta Mélido porque Mélido se toma su tiempo, me está mandando ofertas, incluso me está mandando... Ahora estamos explorando una serie de apartamentos viejos, que no tienen lobby, que no tienen área social, pero me pueden dar más espacio, tienen mejores construcciones. Mélido, eso es lo importante, señores. Mélido, necesitamos una terraza buena ahí para Julio, para hacer unos cuantos cosas. Sí, y para invitar a la fumada Gepiana. Claro, una terraza extensa. ¿Y la fumada Gepiana? Yo tengo mucho como... No, la fumada está activa. Está fuerte. Ese grupo más fuerte, ese grupo más sólido de Gepiano Podcast. Yo he visto que han ido hasta Santiago y han hecho actividades. Esos tipos han hecho esto. Aquí está Franchi con nosotros, señores, Franchi Álvarez. Ya no hay que introducirlo como invitado, sino como parte de la casa. Creo que es Franchi, todo bien. Todo bajo control. Mira, felicito a Tadeo. Tadeo cumpleaños. Claro. Otra excusa... El sobrino Gepiano. Otra excusa perfecta para que Iván falte. Y lo grande es que ni lo invitó al cumpleaños. Ni lo invitó al cumpleaños. Yo no iba a decirle acá, Iván. ¿Y el cumpleaños qué hora es? Exacto. Él dijo como que no, que no iba a poder, porque a las 4 de la tarde, el cumpleaños de Tadeo. Y yo digo, bueno, ¿y por día dónde es? En el country. Probablemente. Exactamente. Como que eso no está organizado hace un mes. Franchi, ponte un chile en el micrófono. El poder cambió, Iván. Está cambiando un poco, Iván. Haciendo una supervisión de obra, que algo fue en Higüey, con el ministro José Ignacio Paliza. Pero él tiene que seguir. Se sentí muy bien porque ya iba a estar en la política activa, casi inscrito en el PRM. Algún día. Mira, el problema más grande, Iván, es que Iván no lo cambia nadie. Ese es el problema. No vaya a creer que es una virtud. Iván puede pasar lo que sea y ese hombre sigue con una tranquilidad. Por ejemplo, aquí pasa cualquier desgracia en el podcast, en el grupo, qué sé yo qué. Él va a tener las mismas respuestas siempre. Tú sabes cómo son la vaina y Julio. Y va a un grupo a explotarse de la risa. Nada le quita su paz. Eso es así. Qué bien, Iván. Felicidades a Tadeo. Recuerdo que en un episodio, de los primeros que hicimos, comenzó la labor de parto. Sí. Y él no pudo llegar. Sí, me recuerdo bastante bien porque creo que Tadeo y la hija de Hamid, María José, cumplen como un día. Exacto, creo que es un día de diferencia que tienen ahí. O sea, que me recuerdo bien. El episodio se llama así mismo, creo, en lo que llega a Tadeo. En lo que llega a Tadeo. Señores, ya hace tres años de esos cuatro. Cuatro. Cuatro años. Mierda. Otro día. Grande, Tadeo. Mira, señores, tenemos muchos temas que hablar. Digo, no tanto, pero hay un par de temitas. Como ustedes pueden ver, el episodio se llama Ay Bartolomé, pero no es por lo que usted piensa. Yo vine aquí a defender a Bartolomé. ¿Qué tú crees? ¿Te entendería por qué? Vamos a dejar de desarrollarte. Primero explíquemos a la gente lo que pasa con Bartolomé Pujar. Sí, no, explícale tú. Bartolomé Pujar, director de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación. Primero comenzó a sonar recientemente por una operación de alquiler de unas oficinas para la institución. Es un alquiler que se estaría haciendo a un fondo de inversión, en este caso el Fondo de Inversión de Reservas, que está obviamente alimentado por el dinero de los que ahorramos en las AFP. Entonces, comenzó a sonar por eso porque son 1.440 millones de pesos, creo que por 10 años. Y a partir de ahí comenzó como una pequeña vorágine de situaciones en las que se les rostraba a Bartolomé, en distintos medios, otros procesos, uno de comida que había hecho en la institución y también luego un cuestionamiento a una empresa donde participa su esposa. Que yo creo que debemos comenzar por esa última parte porque a mí me parece, y creo que tú lo tuiteaste. Yo lo tuiteé, yo creo que. Que es un abuso, y estoy de acuerdo porque la ley lo que te dice es que el cónyuge de un funcionario no puede participar en procesos de compras y contrataciones de la institución del cónyuge o instituciones donde él tenga algún tipo de involucramiento. Incidencia, exacto. Pero en otra institución, siempre y cuando respete el proceso, y obviamente esta persona no se inmiscuye en eso, puede participar. A mí me pareció de muy mal gusto eso. Yo incluso, pocas veces lo he visto. ¿Cuántos funcionarios uno no conoce que tienen hijos alcohólicos, que tienen problemas familiares, que tienen muchísimas cosas? Pero eso no se destapa en el periodismo. O sea, yo creo que es una regla no escrita. Y yo creo que fue de mucha bajeza de aquella locutora haber dicho eso. ¿Cómo que se llama ella? No me acuerdo cómo se llama. Pero me pareció de muy mal gusto. Sobre todo en algo que no es ilegal. Y esa muchacha yo la conozco y yo sé que ella es publicista. Viene de ese mundo, claro. Entonces, yo no sé de verdad si me falta un detalle, que lo comenten en YouTube o algo, pero yo no creo que haya sido vinculado con nada de su institución o que ella haya manejado fondos en los cuales ella se pudo haber beneficiado. Incluso hasta donde sé, ella no es la dueña de la empresa que está cuestionada. Tú sabes que por eso fue que yo lo dije. Porque cuando lo dijeron, dijeron que ella era gerente general o gerente de la empresa. Pero también tú sabes que los propietarios de la empresa también tienen como título gerente a veces en la compañía. Entonces, cuando yo la escuché por primera vez, yo pensaba que ella era la gerente de una empresa que ya estaba constituida, que el propietario era otro y que ella era simplemente una empleada. Luego, luego parece que se entiende que ella es la dueña. Ella tiene una participación aparentemente minoritaria y hay otras personas, otra persona que es el dueño. Pero independientemente de eso, mientras no sea con la óptica, como tú dices, bueno, aquí no hay algo que tengamos que revelar públicamente como algo pecaminoso. Es como que vengan a nosotros a criticarnos, que nosotros somos amigos de funcionarios, que nosotros estamos manejando publicidad estatal. Y qué de malo tiene eso. Sí, ahí el problema yo creo que nace de la exposición negativa que se le ha dado a Bartolomé. Y ahí vamos. Que automáticamente va salpicando. No solamente, en este caso lamentablemente, a su esposa, sino también que le va a salpicar a todo el que esté relacionado a él de una u otra forma. Porque Frank hizo ya el panorama general de cuál es el conflicto que pone a Bartolomé en la palestra. Pero yo creo que debemos dar ahora, para dar un contexto para el que quizá no lo conoce, por qué Bartolomé genera esa atracción cuando uno ve cosas que suenan peor mil veces toda la semana. Claro. Bartolomé viene de un... No sé cómo llamarle, Frank. Tú me ayudas ahí. De una ola de protestas. Movimiento. Movimiento político que se pintó como otra cosa. Sí. Una de las cabezas. Él viene de un ejercicio político o pseudo político de oposición agresiva y rabiosa. Claro. Que cuestionaba todo. Que cuestionaba todo y... Porque a raíz de también esta exposición han sacado video viejo de él. Y donde él culpaba a gente que no había sido juzgada y que eventualmente nunca fueron juzgadas. Evidentemente porque no era así. Hacía denuncias sin presentar pruebas. Hacía denuncias de una forma también un poco agresiva. Y alegre. Que al final del día es lo que hoy está ocurriendo. Y por eso en el grupo Mario dijo algo muy importante. Que era que lo que nosotros estamos viendo ahora es la consecuencia de cómo en algún momento se alimentaba y se aplaudía eso. Porque la famosa marcha verde lo que sea que fuese porque eso fue un movimiento semi-orgánico en un momento de la primera marcha que luego evidentemente como todo lo que se pega la gente comenzó a inyectarse. Incluso el mismo presidente Abinader y miembros hoy del gobierno participaron en una de las marchas. Es un ejercicio que yo entiendo que no tiene nada de malo. Claro, porque la primera marcha verde fue... Se pasaron ahí. La primera marcha verde para mí fue emblemática porque mucha gente que de verdad lo que estaba era harta y cansada pero no sabía lo que estaba pasando fue. Ahora, ya después que eso se vio como se vio que fue... Miren, esto es un activo político para darle en la cotilla al PLD. Entonces ya ahí se agarraron las personas a apropiarse de lo que era la marcha verde que era innominada. Y ese es el problema. Era horizontal. La marcha verde comenzó comenzó a ser una herramienta que culminó con la Plaza de la Bandera que ahí estaban todos estos tígeres ragándose la vestidura. Son los mismos. Y muchos de ellos hoy están ocupando posiciones políticas o son funcionarios lo cual está bien porque al final que tú seas oposición no quiere decir que tú luego no puedas ser funcionario pero la lupa es diferente. Y de ahí salieron también varios medios emergentes como somos pueblo personas que tuvieron y alzaron su voz. Todo ese ejercicio periodístico de denuncias que siempre lo conocimos como algo que hacía Nuria que hacía Alice Ortega eso estaba privativo de esos grupos que tenían poder ¿verdad? Pasó a ser algo democratizado también porque comenzó YouTube comenzó Facebook comenzó los celulares con cámaras y se facilitó. Y explota también en la pandemia. Explota en la pandemia y con la misma marcha de la pandemia. Todo eso se dio para que nacan entonces. Fue un caldo de cultivo señores porque también la gente estaba honestamente jantosa. Pero recuerda que comenzó a tomar más relevancia por el caso de Brecht. O sea la marcha verde como tal cuando explota el caso de Brecht es que coge mayor relevancia porque comenzó a puntuar alto en las encuestas la preocupación con la corrupción. Y obviamente el presidente Abinader en ese momento en oposición y el PRM que habían mantenido ese discurso porque lo mantuvieron es la realidad anticorrupción se abrazaron de eso y dijeron aquí es. Entonces ya dado ese contexto gracias Franchi Bartolomé ha caído más mal que el diablo en este gobierno por el hecho de una frase muy célebre que el poder no es para todo el mundo y el poder parece que no es para Bartolomé en el sentido de que este señor a mí particularmente no me agrada mucho él porque él como que se ha endiosado en el cargo y yo no lo digo porque esté haciendo mira como lo defendí primero diciendo que yo no he visto que él haya hecho nada ilegal pero cuando tú ves sus redes que este tipo no se tira una foto sino con un maldito fotógrafo profesional cuando este tipo agarra y cumple años y sube una serie de fotos con un Apple Vision Pro de cuatro mil dólares al lado con un reguero de pulsera y con un flow una vaina chopísima entonces el tipo como que ha cogido un aire que ese no era el que tú tenías anterior y a eso agrégale que en los medios se han manejado sumamente mal se han manejado con prepotencia entonces todo eso hace que tú caigas más mal acuérdate que tú predicate en contra de un gobierno anterior donde toda esa gente que salieron quizá el partido más grande o el partido que más dominio ha tenido en los últimos 30 años están afuera debido a que tú fuiste una de esas voces entonces a ti es que te van a ver más de cerca entonces a ti es que te van a ver más de cerca a esos actores de la Plaza de la Bandera son los que lo van a ver más de cerca los están viendo no es que lo van a ver yo te voy a poner un ejemplo que evidentemente no sirve de nada pero ilustrativo Bronny que ha sido quizá uno de los forces más grandes en la historia del NBA el hijo de Lebrón perdón es un jugador que si hubiese entrado a cualquier equipo sin ser hijo de Lebrón hubiese pasado desapercibido y a los tres meses lo sacan y no pasó nada pero cuando tú por alguna razón tienes un aterico al lado de tu nombre ah este fue el que hizo aquella fue la que hizo ya tú tienes que ir con todavía mayor cuidado y ahí es que viene la entender lo que es la función pública la función pública en la República Dominicana es una decisión de familia porque es que cuando tú decides ser funcionario público te voy a poner un ejemplo tú tienes que dependiendo obviamente del nivel pero al nivel de lo que estamos hablando tú tienes que tener una declaración jurada tú tienes que decir quién es tu esposa quiénes son tus padres quiénes son tus hermanos a quién se dedican la familia se transparenta no es nada más el funcionario entonces la esposa de él esa muchacha que no tiene nada que ver con esto probablemente cogió un fuego que es para mí es bajo es una bajeza salvo que lo que se demuestre o lo que se muestre mejor dicho sea algo como decía Frank que ella haya estado haciendo transacciones con la OTIS lo cual evidentemente no fue lo que pasó que en ese caso si fuese así lo que tienen que someter claro ya eso es otra cosa ahora el problema con con Bartolomé pienso yo es que y es un problema del gobierno del PRM es la ausencia total de una cabeza al momento de manejar las crisis aquí se permite que el funcionario afectado maneje la crisis como él entiende y yo te voy a poner un ejemplo no está bien que las redes institucionales de la institución de la OCTIC le estén respondiendo a todo el que comente algo en Twitter acaba de pasar acaba de pasar con el Somopueblo subió un video de eso que sube en Somopueblo y la OCTIC no solamente que le comenta me encanta como dice de esos videos que sube o sea no hay que dar mucho contexto no hay que dar mucho detalle pero di que es un video con un empleado de la OCTIC que dice que lo está acosando por él poner comentarios la gente entendió entonces el problema está en que la OCTIC no solamente le responde le responde con un parrafazo y dice que el tipo ya está un ladrón pero yo fuera ese tigre y yo al otro día le meto una denuncia exactamente porque porque tú Franchi tú que eres abogado y aquí vamos a dar un poquito de contexto Somopueblo subió un ex empleado de la OCTIC diciendo que los guardias de la OCTIC andaban vendiendo armas ilegales exacto entonces y que lo estaban acosando por los comentarios que él ponía en la publicación exactamente entonces la OCTIC señores le responde al usuario de Somopueblo le dice que esa persona fue desvinculada por ladrón por ladrón sin haberlo sometido sin haberlo sometido entonces la OCTIC está mala ahí porque entonces ajá tú dejaste fuera un ladrón y no lo sometiste bien pero hay otro párrafo que dice que se va a lo personal y da mucha pena que esa persona que tiene una hija que tiene problemas una discapacidad una discapacidad que recibió ayuda para su hija con discapacidad como que sacándole pero que tiene que ver la hija de él eso para mí como dijeron el grupo cogió Bartolomé el Twitter de la institución y le pondría el mismo de un pique que no puede ser Bartolomé lo que debió hacer fue usar al tipo que le dieron los 6 millones al tuitero y que el tuitero le dé su fuego porque es para eso que gastan ese dinero ahora nosotros tenemos una crisis de comunicación institucional aquí porque como es posible que la institución Darío como es posible que la institución se vaya personalmente ella es más la institución ahí comprometió su responsabilidad claro si apareciera un abogado vengador que quisiera coger ese caso pro bono difamación y agarrara no yo te diría a ti que si yo fuera él yo agarro y digo el otro día ok entonces me dijo ladrón en un medio de difusión masiva desde una red institucional que tiene un alcance todavía más proyectado que si lo dice Fran o lo digo yo número uno número dos expuso una situación íntima de mi familia que es la supuesta hija de él que tiene algún tipo de situación de salud ya con eso yo hago un expedientico y que yo hago yo voy donde doña Milagro doña Milagro mire esto es un manejo claro de la institución no es el funcionario y no es un loco que trabaja allá es la institución señor entonces ahí cae lo que yo creo que es lo que Julio decía antes de yo hacer este comentario que la forma en la que se está percibiendo esa institución porque y esa persona y esa persona pero que al final el funcionario representa la institución y permea todo lo que hace a la institución y la ha arrastrado forzadamente claro que ahí yo siempre he dicho desde que salí de la función pública en el 2020 y antes de volver a entrar yo recuerdo haber puesto un post un decálogo para los nuevos funcionarios y una de las cosas que yo puse es que la humildad es como el oxígeno mientras más alto menos hay y yo creo que a este gobierno a muchos de los funcionarios le ha faltado entender que es verdad que alrededor del poder se va perdiendo la humildad y que usted tiene que tener como aterrizarse porque tú te imaginas que Bartolomé hubiese ido a la entrevista que él dio en Sol de la mañana que fue para mí donde él demostró esa arrogancia desastrosa y él con toda humildad le dice pero Rosa Encarnación que fue la que lo increpó con el tema de las licitaciones Rosa ustedes son veedores sociales ven ayúdame si hay algo que yo hice mal ven observamelo que yo lo que quiero es mejorar ah no pero él viene y dice yo soy experto en derechos públicos yo de esto sé y yo no estoy aquí un aparecido y de mentira falso eso es falso y no la deja hablar él va a un medio y no deja hablar a la que lo invitó pero además de eso señores aquí tenemos que dejar de vender una falsa humildad porque no es verdad que Bartolomé come en una cantina en su jipeta eso no es verdad pero eso no es verdad y es innecesario porque volvemos a lo mismo tampoco tiene por qué ser verdad claro lo que yo digo o sea nosotros no estamos hablando que él desayuna que él desayuna en el carro y que se lleva su desayuno y que diablo me importa a mí yo no desayuno entonces yo creo que Julio perdón ahora pausa no yo no desayuno está bien yo te lo creo pero y cuánta gente aquí que ganan 10 mil 15 mil 25 mil pesos no desayunan en su casa sentado y tranquilo no pero yo voy más lejos que dice su chofer cuando oye eso y sabe que no es verdad que él se sienta toda la mañana a desayunar en su jipeta no a mí nada más le faltó que él tuviera una foto en la jipeta el otro día desayunando en la jipeta ahora lo que yo sí creo y ese comentario de Fran lo tomo como pie de amigo es que la forma en la que se enfrenta las crisis la crisis en este caso de Bartolomé es lo que dicta el destino de ese funcionario le voy a poner un ejemplo cuando Bartolomé va a los medios ya ese caso o ese caso no ese tema estaba ya como en su salida él fue como 7 días 5 días después del primer boom nadie entendió él lo que hizo fue revivirlo cuando él revive eso entonces vamos a imaginar que él decide ir a los medios lo decidió tarde creo yo que no sé lo que estaba pasando acuérdate que él hizo una rueda de prensa primero no pero la rueda de prensa la gente tuvo que ir a la rueda de prensa no ahí voy quien estaba atrás de él en la rueda de prensa el contralor eso es algo complicado oye porque yo digo que es algo complicado así como yo critiqué en su momento cuando de boca Carlos Pimentel sin haber emitido un acto administrativo donde haya verificado y visto bien aquella lo del intran ajá lo del tema del intran lo de Hugo se aventuró a hacer valoraciones de esa naturaleza como portador de la de la institución en su boca yo pienso que tú cuando vas a hacer una una declaración institucional como la que él hizo una rueda de prensa tú debes hacerlo lo más sobrio e independiente posible de quienes supuestamente están para controlarte porque si no tú estás contaminando a esa persona que en teoría es un veedor coincido contigo ahora ya se debió quedar ahí y es una nota de prensa escrita que se difunde pero entonces él comienza el clásico media tour y va a varios programas el primero me parece que fue el del sol el del sol que fue en la mañana no él fue más el sol porque él fue a uno donde Sergio Carlos donde nuestro amigo Sergio Carlos es verdad yo no vi ese y yo no sé si ni siquiera salió ahora que tú lo dices yo no vi ese pero hoy en un grupo que alguien estaba diciendo como que lo llevaron suave ahora hay un abrazo a Sergio Carlos duro Sergio Carlos mi hermano ahora bien cuando tuve la actitud del funcionario en el grupo lo discutimos durante varios días es que uno se encojona a mí no me importaba ese tema pero cuando yo vi la entrevista entonces me interesó porque yo decía señores es que usted es un funcionario público usted está ahí para aguantar cuando nosotros queramos saber claro no es verdad que tú te puedes ofender si tú eres funcionario público cuando nosotros te preguntamos por qué tú alquilaste y no compraste y menos tú que fuiste de los que más cuestionaste publicamente ahora que él tenía que hacer y ahí yo vengo con yo siempre he dicho que yo en 10 años quiero tener una empresa con alguien que sepa de esa vaina de manejo de crisis eso soy yo bueno Frank pero que tú te estás tirando como para el perreno entonces yo claro que no como así no relajando entonces que es lo que yo digo mira Bartolomé debió ir al sol que para mí es uno de los programas de más difusión el sol llega a donde sea y agarra y dice señores miren yo le estoy dando mi palabra de que todo eso fue hecho con claridad ahora ustedes tienen derecho a saber yo voy a preparar un dosier de documentos se lo voy a regalar a prensa para que la prensa con todos sus asesores técnicos puedan evaluar lo que nosotros hicimos si algo se hizo mal porque somos humanos lo vamos a atender y ahí él dice como dijo no porque tal licitación yo la cancelé yo no sé cuál era pero y si algo se hizo mal nosotros nos vamos a enfocar en eso y si algo o alguien en el momento en que esa en que esa negociación se estaba haciendo cometió un error y comprometió su responsabilidad y nos hizo un daño a nosotros como institución y país será sometido ahora nosotros ¿por qué alquilamos y no compramos? por pa 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 con datos técnicos porque yo vi que él dijo en una que eso al final era para beneficiar a los trabajadores bueno ahí se le fue la mano se le fue la mano porque no es verdad que se fue el norte de la negociación ahora cuando él hable con datos técnicos que dicho sea de paso deben ser lo que estén reflejado por ejemplo en el informe favorable que se emite diciendo ¿por qué eso hay que hacerlo? entonces con eso ya él se va y se va para su casa nosotros consumiendo esa información entonces agarramos y vemos los documentos comenzamos a discutir evaluar y quizá encontramos algo quizá no encontramos nada y hoy estuviéramos diciendo miren luego de ver el expediente que hay no hay nada picaminoso hay no hay nada picaminoso o lo hay quizá yo pienso que debió comprar y no alquilar pero ya eso es porque yo creo pero no es lo mismo que se venda algo como la panacea de la negociación del sector público y que haya que creérselo porque sí pero comencemos por algo Francisco ¿por qué la estrategia de utilizar el e-government ¿verdad? la tecnología para el gobierno requiere que todo el mundo vaya a presenciar cuando el ejemplo de país el ejemplo que se pone como el país que se usa como ejemplo en esto es Estonia y en Estonia el 99% de los servicios públicos tú lo puedes hacer en línea si José Laloz lo cuestionó eso y él no supo responderle si soy yo tú coges esos 1.400 millones de pesos no fue que él no supo responderle él se pegó con José Laloz yo creo que ahí se acabó la entrevista sí, sí ahí es que se acabó la entrevista como que tú no sabes que yo sí sé no, ahí fue que él dice pero voy a pasar el sitio como que le echó le echó miel a un sitio él se pegó con todo el mundo sí, se pegó con todo el mundo es cierto con Doña Consuelo porque él iba antes para Doña Consuelo y Doña Consuelo dijo sí, tú ibas con tus pucas y tus cosas no, ahora tienes 17 pucas claro que puede cuestionar la gente que no son pucas de los colombianos que venían te acuerdas que íbamos a la biblioteca nacional a comprar pero mira lo que te digo yo estoy casi seguro de que él se puso otra barbilla tú crees porque él no tenía barbilla él está más buen mozo él no tenía barbilla él está fuerte pero una persona que en un momento está comiñando está comiñando en el carro una persona que tiene un buen puesto ahora y gana bien yo no le cuestiono que se vea mejor y que se cuide yo no me pusieron un traje cruzado nunca porque eso te hace ver como de una élite ¿verdad? que tú como político no debes usarlo pero eso son otros 500 pero tú no oye que el tipo no se él no sube una foto a su Instagram que no sea con un fotógrafo profesional no y la foto de su cumpleaños con el Apple Vision Pro fue un exceso ¿tú sabes por qué? sí porque el Apple Vision Pro lamentablemente es algo que yo estoy seguro que él casi no lo usa pero él lo puso ahí para que se vea Franchi tú y yo somos enfermos tú y yo somos enfermos con Apple y tú también a nosotros nunca nunca nos pasó por la cabeza comprarnos un Apple Vision Pro ¿para qué? y es tan así que lo cancelaron pero Bartolomé se lo compró Bartolomé y lo eligió y lo puso en la foto en su escritorio estratégicamente porque si él lo pone atrás en un anaquel o algo como que él lo tiene guardado ahí salió sutilmente pero eso es el equivalente al tigre que cogió el carro del papá y lo parquea en la entrada del restaurante es para que lo vean es un fronteo raro que él no tiene nómina ha reconocido para que lo grabe apiándose de pero mira el tema del alquiler que él dice que no fue ni siquiera que lo firmó que él lo encontró firmado y creo que debatimos bastante en el grupo sobre si eso era pertinente o no yo decía mira en realidad del sector privado para el que está en el sector privado esa decisión es un no brainer eso tú ganas muchísimo tú consigues muchísimo el flujo de capital etcétera etcétera para el sector público los criterios de toma de decisión son otros yo no puedo cuestionar todavía si tuvo correcto o no porque yo no sé cuáles son sus criterios pero yo me pregunto ¿necesita de verdad la 24 pisos de un edificio corporativo prime en pleno centro de la ciudad? yo no sé no había otras opciones no y más más ahí vale también hacer la aclaración más cuando nosotros estamos hablando no de 500 millones estamos hablando de 1400 millones entonces en 10 años como es tanto dinero si 10 años como es tanto dinero la explicación de por qué alquilamos y no compramos debió venir antes de la crisis es decir él debió comunicar con las redes institucionales que sabemos tan activas comunicar la decisión de alquilar y no comprar y vender el beneficio en número en algo tangible desde antes porque volvemos a lo mismo ¿por qué se hizo como un proceso de excepción? yo no lo sé porque no hemos visto los documentos pero todos los procesos de excepción tienen la peculiaridad de que circunvalan algunas de las variables de publicidad que normalmente se aplica a un proceso ordinario y por qué le voy a poner el ejemplo ¿por qué con la AFP popular? en este caso de inmobiliaria de reserva ellos estaban en la rueda de prensa si no me equivoco bueno yo no lo vi pero ¿por qué con ellos y no con la popular? o con otra o sea ¿de dónde nace el elegir con el dedo esa que entonces con un gobierno que cuestionó un contrato parecido con el caso del edificio del Ministerio de Industria y Comercio que en ese caso no es un alquiler es una opción a compra que dicho sea de paso él agarró y dijo busquen los contratos creo que fue de Francisco Javier otro error otro error porque también señores ya vamos para cinco años de gobierno y vamos a seguir todavía que ellos lo hicieron también y que ese edificio es cooperado en todo caso no pero además de eso cuando tú ves y esto yo lo digo desde el punto de vista antropológico cuando tú ves que la defensa es echarle la culpa al otro también ya tú te estás ya tú estás demostrando que tú no estás muy seguro de cuál es la respuesta hablando de Donald Guerrero lávese la boca antes de hablar de Donald Guerrero que es un empresario yo no vi que él mencionó a Donald Guerrero a Donald Guerrero lo mencionó sí lo mencionó lávese su boca antes de mencionar a Donald Guerrero que es un empresario pro pero rico aquí rico en Puerto Rico y usted está muy lejos de ahí usted se está pero oye algo que también tiene que tomar en cuenta él viene de una historia de proceso de excepción acuérdate que él tiró un proceso de excepción para una banda de inteligencia artificial tiró un proceso de excepción para una contratación de tema publicitario una de esas se le echó para atrás que por eso no tiene un lío como el de Hugo que a Hugo no se le echaron para atrás con tiempo sino después que ya estaba adjudicado y viene ahora este tema también y esos mismos otros alquileres que han salido que de nuevo no estamos diciendo que ahí hubo un robo que ahí hubo una malversación ni nada de eso lo que estamos diciendo es que tú como funcionario estás obligado a explicar y a explicar incluso desde una posición de humildad porque tú quien te pagas es el contribuyente y ahí está la moraleja ahí está la moraleja señores y qué bueno que tú trajiste lo de la humildad hay que ser humilde usted es un servidor público usted tiene que rendir cuenta el principal traidor de Hugo que vamos a hablar de eso ahora el principal traidor de Hugo fue la prepotencia con la que él se manejó durante ese proceso Hugo se hubiese manejado de manera humilde yo creo que nada de esto hubiese pasado pero eso no era el otro mundo cuando nosotros salimos a nosotros nos tocó explicar muchas cosas yo salí en varios medios explicando yo pude haber ido a decir miren yo hice esta vaina eso te costó la mitad con Gloria Reyes la vi el otro día te costó la mitad con Gloria Reyes la vi el otro día la saludé te saludó es un ejemplo es un ejemplo que bueno que la saludaste yo no tengo nada contra ella yo no tengo nada contra ella y creo que la saludo está muy bonita pero yo te aseguro a ti que la institución de Gloria Reyes si nos ponemos a revisar ahí si hay tela que cortar y estamos sentados viendo a Bartolomé y Bartolomé por un tema de prepotencia y de quien es Bartolomé no y ahí es que hace falta un Marchena ¿por qué? porque cuando tú tienes una cabeza de comunicación del gobierno por debajo hay orden claro tú tienes tú tienes claro cada institución tiene su cabeza de comunicación pero todo está abajo de ese gurú que es el que te va a ayudar a llegar o a tener políticas como tú vas a implementar respuestas como tú vas a responder el problema es que nosotros aquí tenemos 77 archipiélagos todo el mundo regao con Homero que yo en el grupo y yo no lo conozco pero algún día yo quisiera sentarme a hablar con Homero para yo desahogarme con Homero que no ha sabido manejar con la altura y esa es mi opinión personal con la altura y bueno y del 90% porque hicimos una encuesta en Gepiano que yo creo que votó más gente de la que había en el grupo ahí llegaron los votos del sur incluso Homero no ha sabido homogeneizar la política pública en materia de comunicación en este gobierno lamentablemente ¿cómo es posible que la óptica en Twitter con el check de institución gubernamental esté diciéndole a un ex empleado ladrón y diciendo que su hija tiene problemas señores pero eso es un tema eso puede provocar una desgracia tú sabes que yo dije se lo comenté a Iván a Fran no se lo dije yo dije mira yo le voy a bajar lo de Homero primero por respecto a ti que tú trabajas en el Palacio de Presidencia aunque no directamente con Homero pero ya se entiende que es lo que menos me gustaría aquí en Gepiano Podcast es que uno crea que uno está siendo un objeto para campaña para desmoralizar a alguien o acabar con la imagen de alguien porque no es así y con Homero nosotros dijimos tenemos que bajarle porque la gente va a entender que tenemos algo contra Homero pero qué bueno que estás tú aquí y lo hablas yo no entiendo cómo no se han tomado medidas con Homero cuando la comunicación aquí ha sido lo peor de estas dos gestiones la gestión basada y lo que va de gestión cuando se estaba haciendo la discusión de la reforma los posts de Homero parecían sacados de los Simpsons o sea era algo que nosotros no lo entendíamos pero yo te voy a poner un ejemplo de algo que acaba que acabamos de compartir en el grupo que no sé si es verdad pero verdad que Robertico dice en una entrevista que la facilidad de aventura a llenar el estadio olímpico demuestra la bonanza económica de RD y ahí tú te das cuenta de que aquí no hay una política pública en materia de comunicación porque como tu gobierno te puede atribuir que la gente esté dando un tarjetazo comprando taquilla gatando su doble sueldo gatando el doble sueldo de ahora sea un reflejo de la bonanza el doble sueldo lo da la primera semana de diciembre en el sector público no se va a sentir pues ya ha agatado busquen el episodio de Nuria de este sábado busquen el video del hospital de la Romana República Dominicana no debe ningún funcionario debe vender como que nosotros estamos viviendo en Dubai hasta que nosotros no tengamos hospitales con ese nivel de aquerosidad y tú vas a concierto y tú lo que vas a ver esa vaina llena llena de chiperos de narcotraficantes y de gente de dinero mal habido oye la misma gente vamos porque me incluyo a todos los conciertos o sea yo no te digo que no es un indicador económico importante pero no me digas a mi que toda la bonanza está ahí porque se van a llenar dos ahora lo de Ana Gabriel fue increíble yo fui yo fui 17 yo fui por ese la barata viene ahora de nuevo cuatro veces al olímpico ah pues ella quiere morir en el escenario si ella va a seguir Ana Gabriel yo soy fan bueno pero señores para concluir el tema pasarlo del tema de él quiere llevarse algo de esto que ahorita ni no escucha pero alguien gente que está con él yo sé que no escucha que sea más humilde si él se para ahí y dice ayúdenme yo quiero hacerte el proceso bien lo que sea no ves ni porque oye lo que él dijo que la comida que se licitó era para unos choferes y le dice José Canazón y esto es salmón ah no que esa es por si hay una actividad tenemos que es verdad tú puedes tener una licitación anticipada un proceso si tú tienes catering constante eso está bien pero no digas oye me ve con la vereda y dice no mira yo no como diario en la oficina a veces salgo a veces sí a veces voy a mi casa lo que sea y tenemos eso por si hay una reunión habla la verdad mi recomendación es que el presidente lo cambie lo cambie cuántos años tiene el gobierno el timing también no fue bueno con esta reforma el timing no fue bueno pero es que es que esta señora hay que normalizar de que cambiar a alguien no necesariamente es un castigo él tiene cuatro años eso es verdad sustituir a una persona del ejercicio de una función pública no es un castigo es sano es sano la alternabilidad en todo es sana y yo te voy a decir a ti algo Bartolomé está a tiempo de hacer un mea culpa de ir a un par de medios o hasta sus redes personales la puedo usar para eso porque esa es la facilidad ahora de los medios digitales que no hay que gastar ni siquiera Bartolomé está a tiempo de decir miren yo reaccioné a la defensiva vamos a hacer lo siguiente aquí está en este link todos los documentos de ese proceso nosotros sabemos y apoyamos el proceso y como se ejecutó sin embargo lo dejamos ahí para que todo el mundo pueda verlo y creamos este correo electrónico para que ustedes hagan todas las denuncias que ustedes quieran de eso ahí se mató el gallo en la funda porque ya la bola está en la cancha de los que están criticándolo que tienen que sentarse a revisar eso y van a tener que responderle y tú sabes que si algo anda mal ahí porque somos seres humanos señores hasta una coma que se vaya para un lado hay cosas que son subsanables claro pero lo que te quiero decir es que cualquier error que haya ocurrido o que pueda haber ocurrido no necesariamente significa que hay un acto de ilegalidad ahora el funcionario público debe de dejar de ofenderse cuando se le cuestiona que está haciendo con el dinero público y es el mayor problema de Bartolomé y de muchos otros pero más de Bartolomé considerando de dónde viene y porque oye algo y por eso que yo digo que ahí aunque él no incurrió a la ilegalidad y lo defendimos ahí pero su manejo su mal manejo prepotente no lo ayuda debe costarle su posición y el presidente que salga de eso nadie lo va a cuestionar nadie lo va a cuestionar porque mira algo crearon un monstruo porque fue el PRM que creó este monstruo que necesita que constantemente lo alimenten de cándalo de funcionarios que están haciendo lo mal hecho aunque no lo puedan demostrar aunque nadie lo pueda demostrar que lo quiten todo eso ese monstruo lo alimentó el PRM y lo alimentó con los casos supuestos casos del PLD pero ya ahora la gente está viendo al PRM y quiere un funcionario yo estimo que cada 45 días un funcionario tiene que sonar como sonó Hugo en su momento como sonó Carlos Pimentel con la vena de la desiliación como sonó ahora Bartolomé y así van a seguir pero ese monstruo lo alimentaron ustedes y yo te voy a decir algo la sociedad dominicana está más pendiente porque mira muchas de las cosas que se esos huevos a los que nos están acostumbrando ahora están siendo cada vez más visibles por un por algo que ahora no recuerdo cuál es tiene un nombre en la psicología que es como cuando yo te digo a ti busquemos carros rojos y tú comienzas a ver cada vez más los carros rojos don't think of an elephant ajá entonces ya tú estás buscando un elephant entonces cuando tuve que por ejemplo Carlos Pimentel tuvo la fabulosa idea de decretarse dos veces y después defendelo en una ruedita de prensa para después hacer lo que tenía que hacer que era volver a su institución y la discusión técnica jurídica que hemos tenido los abogados de si ahora Binader tiene que tirar un decreto derogando el decreto que tiró dándole la función nueva y diciendo que la otra era honorífica que dicho sea de paso no puede hacerse por decreto tenía que ser por ley entonces esa esa granja de huevo que nosotros tenemos ahora mismo es porque la sociedad dominicana está alta de nuevo y está todo el mundo pendiente sigmo hermano mío que lo conocí la semana pasada un tipo muy capaz si muy buena gente saca una circular que en cualquier otro contexto además hace tres años atrás no hubiese causado ruido pero sale en un momento donde la sociedad está alérgica de nuevo entonces el PRM debe tasar esa alergia que se está generando en la sociedad yo hablé mucho sobre el efecto boomerang con el PRM al inicio de la gestión al inicio de la gestión de que porque son tan populistas perfeccionistas tan de las redes tan de la gente y ahí es que vemos por qué Danilo por qué un Lionel a veces se alejaban tanto de la prensa se administran el PRM el PRM le pegó a Danilo el mudo porque Danilo era un presidente y el presidente no es verdad que tiene que estar respondiendo entonces Abinado era el vocero de Homero y ahora me vas a reiterar que la semanal sigue siendo extraordinaria como dijo la semanal y estamos viendo con cada semanal que pasa se ha vuelto un relajo ya la semanal se ha hecho porque pueden buscar mi corte diciendo que eso no era sostenible yo reconocía que era una buena estrategia pero que no era sostenible no es sostenible con Luis hablando todos los días pero es que sin él no puede funcionar pero si tú dices que no hable el resto de la semana si Luis solamente era el lunes y pueda tranquilo yo te digo que sí ahora que el presidente está solo hay que reconocerlo el presidente hoy se ve solo después de la reforma fiscal el presidente se ve solo el presidente está solo y yo te voy a decir dos cosas número uno con la reforma fiscal lo dejaron que cogiera todos los batazos él de frente y lo vinieron a apoyar después que la sacó el presidente oye pero cuando el presidente estaba cogiendo ese fuego señores lo que se ve aquí con la reforma fiscal doblegó al presidente hasta más rápido de lo que él pensaba que iba a tener que virarse a mí me dijeron que él bajó 30 puntos y 10 libras seguro ahora yo te voy a decir algo el presidente Luis Abinader está solo porque él anunció a destiempo que él no iba yo lo dije claro que sí el poder es una percepción cuando tú mantienes a la gente que tú no sabes si sí o si no y que si tú que si tú no Abinader que debe estar harto del gobierno y debe estar loco por irse para su casa y a trabajar en sus empresas sin que lo lo estén fastidiando Abinader anunció de entrada que él no volvía automáticamente cada militario se volvió un comando de campaña diferente oye Didion en Game of Thrones dice una frase que el poder reside donde los hombres creen que reside es así y eso diablo oye después que el presidente dijo no voy ya el poder no reside ahí para nadie ser primero muy duro y ahí conectamos con el hermano Hugo hermano Hugo óyeme tú sabes que ok para los que no vieron me imagino que ya ustedes escucharon el briefing y se enteraron aunque no sé si en el briefing lo hablaron porque lo dejé por mitad de mañana me imagino que sí pero como iba el día yo entiendo que Manuel Luriel pudieran grabar a las 8 de la noche a las que no hayan tenido que regrabar pero bien el punto es que variaron las medidas de coerción de Jochi Gómez y Hugo Veras y Padovani los tres y Padovani claro Padovanista muchos comentarios surgieron creo que mi amiga Emeline el grupo de patreon.com pueden ingresar ahí para temas de interés dijo que la suerte de no ser peledeísta porque lo sacaron creo que Hugo duró 3 meses un mes y 8 días tiempo récord un mes y 8 días y fíjate yo le dije yo le respondí en el grupo y dije nadie pudo decir lo contrario es así sin embargo yo no estaba de acuerdo con el arresto de Hugo no no yo no estaba de acuerdo y de hecho estoy de acuerdo con que lo hayan liberado claro porque fue lo que debió suceder con todos los casos anteriores sí y te voy a decir algo más antes de darte la palabra Franchi vi un corte de don Julio Martínez Pozo diciendo que la participación de Hugo en el sol de la mañana fue una retaliación del ministerio público arrestarlo después de eso fue una retaliación después de eso y te voy a ser sincero me puso a pensar eso me puso a pensar pero vámonos con esta con esta medida de cohesión que fue variada como tú lo tomas y sobre todo en contraste a las otras verdad a los otros casos donde vimos que la mayoría duraron bueno hasta 24 meses duraron los 18 meses que dice la ley cosa nunca nunca pensada ahora yo le voy a decir algo número uno yo yo estoy de acuerdo contigo con el comentario de nuestra amiga en el grupo sin embargo yo le agrego a eso que la sociedad de nuevo está más está más clara ya de lo que se mueve la sociedad dominicana del año 2024 no es la del año 2020 y 2021 la del 2020 y 2021 quería sangre de quien fuera de quien fuera así es de quien fuera del circo romano porque eso fue lo que el PRM vendió el PRM vender la estabilidad del país como equivalente a la lucha contra la corrupción o supuesta corrupción fue lo que al ciudadano dominicano que votó por ello le llenó de esperanza Francia acuérdate que cuando el presidente ganó en el 2020 en la tarima de él celebrar el triunfo lo que se oía era lo queremos preso asistencias avanzadas a la conducción seis bolsas de aire asientos con tapiz seco cuero luces delanteras y traseras LED pantalla valorámica de ocho pulgadas nuevo Kia K3 Cross Kia Movement that inspires entonces ese monstruo y el jingle de serio no quiero borrón quiero gente presa entonces eso le metió en la cabeza al dominicano que la solución de todo su problema era ver gente presa porque aparentemente de ahí iba a resolverse el problema de la delincuencia y no iba a haber nunca más corrupción ni iba a haber hoyos etcétera ahora bien que pasa comenzamos a ver como los primeros imputados como un medio de defensa comienzan a divulgar que es lo que está pasando porque hay que darle crédito entre comillas a los Jan Alán a los Alexi a los Donald a los José Ramón Peralta a los Gonzalo que fueron maltratados desde el punto de vista del tema de la prisión preventiva como nunca nadie señores ni ya que el letripador Franchi ni ya que el letripador pero a José Ramón Peralta para reconocer una audiencia fue un lío si duró como cuatro meses en eso y ahora el del PRM en un mes y yo te voy a decir algo los mismos jueces se han tenido que cuidar más porque y ahí es más complejo porque estamos hablando de los casos mediáticos que son muchos y son diferentes y nosotros no conocemos la interioridad de cada uno de ellos para saber si el juez falló bien o mal lo que yo sí puedo decir con total seguridad de que no me voy a equivocar es que los casos en los que la prisión preventiva debe aplicarse son tan excepcionales que se debe incluso invertir la carga de la prueba al juez que probarle que si fulano de tal se quede en la calle el caso se jodió y eso no es lo que hemos visto aquí se ha visto como que es él el imputado el investigado a veces que tiene que demostrarle al juez que no entonces cuando nosotros vemos lo que pasó ayer después de una larga audiencia que creo que duró el día entero y creo que el fallo fue ocho o nueve de la noche diez de la noche diez de la noche nosotros decimos coño tiempo récord que si yo que lo que se aplicó fue lo que debió aplicarse lo que debió pasar en los demás casos y ese maltrato que sufrieron Jan Alán ni hablar porque Jan Alán todavía hoy yo creo que está domiciliaria está domiciliaria o sea estamos hablando de que Jan Alán duró preso ¿cuánto duró preso Jan Alán? dieciocho meses dieciocho meses y después está domiciliaria o sea él no está libre no y sufrió torturas lo que pasa es que nadie le ha hecho caso nadie le ha hecho caso cuando no le llevaban comida porque el pobre Jan Alán salió de ahí tan desacreditados que nadie le hace caso Jan Alán dijo que sufrió torturas que no le llevaban que no le sacaban a la duda del sol nadie le ha hecho caso que pasó con muchos del primer caso el caso de Cáceres una hora de sol Cáceres denunció que le llevaban la comida llena de pelo llena de pelo y Cáceres hizo algo que yo me acuerdo vívidamente Cáceres habló en una de las audiencias de esas que han televisado y yo me acuerdo que Cáceres dijo algo que a mí me quedó se me quedó en la cabeza y es que los diecisiete vehículos dijo un número que debe estar equivocado no me acuerdo cuántos vehículos eran que se le estaban adjudicando que él era propietario era el mismo vehículo y la renovación del seguro anual yo me acuerdo que cuando yo oí eso yo dije coño será verdad investigué con uno de los abogados del caso y efectivamente entonces con esto lo que yo quiero decir es que cada uno de esos casos son el fuego artificial puf 200 mil millones luego la medida de coerción en la medida de coerción le juega en contra a esos investigados porque todavía no se ha terminado de investigar ni siquiera nadie sabe nada y el juez trabaja con presunciones entonces al juez le llega un tigre ensangrentado con un bate que tiene a su vez sangre y un muerto y el juez dice coño parece que fue él y el ministerio público le dice que él está amenazando a Fran Olivares que fue un testigo que vio cuando él andaba corriendo con un bate lleno de sangre y el juez que dice coño le voy a creer al ministerio público y lo voy a trancar en lo que se resuelve el asunto comienza a desarrollarse el caso la investigación avanza se presentan apelaciones se presentan revisiones para que la gente entienda cuando una gente está guardando prisión preventiva la prisión se revisa por ley cada equitiempo pero también mientras hay recursos se recurre por ejemplo la decisión que te le impuso tú la puedes recurrir ante la corte que fue lo que pasó ayer con el caso de Hugo por eso si bien es cierto que a Hugo se le iba a revisar la medida en tres meses a Hugo a Padovani y a fue por una pelación y a Hochi a él ellos lo que hicieron fue apelar la decisión por eso es que la corte no el tribunal no el juez de intrusión sino la corte ve y dice no tenemos la sentencia no tenemos el dispositivo no sabemos lo que el tribunal razonó pero el tribunal decide decir te la voy a variar porque evidentemente la prisión preventiva es una excepción y aquí no sé eso fue lo que intentó hacer José Ramón Peralta exactamente eso fue lo que intentó y lo que hicieron fue que boicotearon la audiencia muchísimas veces pero mira lo que hace esto aún más burdo porque en los casos anteriores muchas de las veces se justificaba decía el ministerio público que se justificaba la medida de coerción de prisión preventiva porque esta gente podía incidir en el caso porque ninguno de ellos era un peligro de fuga real Donald Guerrero viajó como 40 veces antes de ser apresado porque él sabía que lo estaban investigando y él en cada viaje notificó a dónde iba y a qué iba y cuándo volvía y hasta el avión en el que se iba pero en este caso que tú tienes a un experto en inteligencia a un tipo que tú le encontraste los dos vehículos fleteados de armas que públicamente de alguna manera desafió al poder tú lo estás mandando para su casa en un medio y ocho días increíble o sea qué ridículo queda el ministerio público que en todos los otros casos presionó porque presionó públicamente incluso para que se mantuvieran presos toda esta gente 18 meses y más y en este caso mira como el juez haciendo lo correcto porque para mí el juez hizo lo correcto manda a esta gente para su casa en un caso que tiene configuraciones peores el miedo más grande de Luis Abinader es bajar de esa silla y el ver cómo trataron a la gente de su oposición en contraste con su gente porque mucha gente va a querer retaliación y ustedes me dirán ah bueno que el PLD yo no creo que llegue o sea y cuando vaya a llegar si llega yo no creo que se acuerde de eso yo me atrevo a decir ahí te desligo que ese partido se atreve a negociar con quien sea con quien sea para darle un apoyo a cambio solamente de alguna persecución de cosas que se hicieron en este gobierno Luis Abinader con verdad porque con dos granazos vamos a ponerlo así agarró y se llevó a candidatos a 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 empresario y cuando digo esto no es que él lo hizo sino que la persona que él designó en su ministerio independiente que de independiente no tiene nada y disculpe presidente pero se está viendo la realidad ahora y mucha gente de esos PLD y esos generales se han mantenido bajo perfil porque número uno o no le creen o número dos tienen miedo porque hay una maldita persecución pero a medida de que vayan pasando los años que esté llegando el 2028 usted va a ver que esa gente va a salir más y más y ahora con estos casos que ahora le tocan a los suyos que lo están tratando compañitos tibios entonces la sociedad que se va a meter con la otra gente y se va a armar una especie de lo que se armó aquí en el 2018 2019 y ahí es que viene el efecto boomerang que yo tanto estoy hablando y eso que tú dices Julio es algo muy interesante porque la verdad es que el gobierno del PRM se apalancó su primero cuatro años entre cosas corrupción COVID y guerra de Ucrania todo lo que no cuadraba era culpa de eso no lo de Haití fue diferente porque se usó políticamente si pero pero le explotó de una vez porque lo de Haití nos hizo quedar a nosotros como un país pusilánime porque nos construyeron un canal a la mala y nosotros lo que tuvimos que hacer fue cerrarle la llave y eso se criticó mucho desde la ignorancia porque yo sí sé que en Cancillería eso se estaba trabajando probablemente de la mejor forma y de la forma adecuada y siempre sé que desde afuera es muy fácil criticar sin embargo lo que se percibió fue eso ahora la Procuraduría ahora está ante una de las decisiones más importantes de Luis Abinader y eso que tú dices por eso tomo lo que tú dices para hacer este comentario Luis Abinader cuando el cambio de gobierno reciente iba en teoría a designar una nueva Procuradora o un nuevo Procurador por un tema estratégico y de nuevo hablo desde la ignorancia él hace una jugada maestra él dice estoy especulando él dice yo no voy a coger ese chucho yo porque es un chucho después que tú hablaste tanto a quien tú vaya a elegir ahora va probablemente a marcar tu futuro como político y él dice yo voy a dejarle eso al Consejo Nacional de la Magistratura nos meten una reforma constitucional señores también en tiempos récord porque el PRM ahora es dueño del Congreso Dominicano y yo siempre dije que lo hablamos en aquel momento que eso es peor de lo que ellos creían porque cuando tú tienes oposición pero tienes mayoría tú puedes pasar la cosa y no se ve que fuiste tú nada mal y te voy a poner el ejemplo con la ley Fran ¿qué ley fue que se aprobó en diciembre? que le hemos criticado mucho la 1-24 era el DNI con la ley del DNI el PRM hizo lo que le dio su gana y tiró su proyecto de ley muy malo que ellos pueden venir aquí y llevarse la cámara sin embargo había oposición y qué fue lo que dijo la gente pero el PLD votó a favor y el PLD ay yo no me di cuenta pero ya no y no se ha modificado pero ya no señores ya no ahora mismo nosotros lo que tenemos es un Congreso que es de un solo partido evidentemente desde el punto de vista de mayoría exacto de mayoría absoluta casi mayoría calificada exacto ahora bien nos metieron en una reforma constitucional un viernes que nadie sabía señores que se había reformado la constitución y un domingo promulgada la constitución un acto muy bonito populista creo yo pero muy bonito y ese lunes ya teníamos una nueva constitución es decir todas las constituciones que nosotros tenemos y toda la que mi amigo Ángel y todo el mundo que vende libros de derechos aquí tiene doscientas mil constituciones y ya hay que votarla porque eso y nada es lo mismo ahora esa nueva constitución dice algo el procurador ahora se va a elegir a través del Consejo Nacional de la Magistratura eso quiere decir que la decisión de si va fulano o va mengano ya no reside en el dedo del presidente de manera por lo menos formal porque ahí es que está la gran discusión que en los foros académicos se ha tenido el presidente de nuevo en un error para mí de nuevo desde la ignorancia le cargó la elección del procurador a una responsabilidad de autonomía independencia que no la tiene porque es un error pensar que el procurador de la república y el poder ejecutivo no están entrelazados el poder ejecutivo y el procurador están llamados juntos a crear la política pública por ejemplo de la lucha contra la criminalidad no es verdad que uno de un lado y otro lado la independencia del ministerio público no viene de quien el procurador sino de la ley orgánica del ministerio público y eso fue una de las que yo creo que me parece que Antoliano en una entrevista lo reconoció que Leonel que Leonel aportó como nadie había aportado en ese momento a la autonomía y la independencia del ministerio público y dijo que faltaban cosas y faltaban cosas como es si pero no está mal que dijera si bueno por eso porque tú sabes que los fupistas van a agarrar este corte ahora y los van a regar por todas sus redes pero una pregunta que yo te hago ahí visto ya los acontecimientos fast forward cuatro años después que en el 2020 nos dijeran que el ministerio público independiente y que doña Miriam y que el presidente dijera una y otra vez que él no iba a tener nada que ver con el ministerio público ¿tú crees que esa fue la mejor decisión? Mira yo te voy a decir la verdad yo creo que el presidente nos nos ok yo creo que no era correcto que el procurador sea elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura porque me gustaba o me gustan algunas de las cosas que si se agregaron para ser procurador por ejemplo que tú no puedas durante creo que cinco años haber hecho o ser funcionario o vida política haber hecho ser parte de un partido eso me parece genial y se pudieron haber organizado diferentes baremos para aplicarle al candidato que el presidente puede elegir lo que te reduce la muestra ahora se decide que va a hacer con el Consejo Nacional de la Magistratura pero es el que él nomine pero está bien porque eso quiere decir que el presidente va a elegir y va a decir Julio y el Consejo le puede decir no pero aguanta espérate ahí voy pero entonces históricamente comenzando con el PLD y luego con el PRM no hemos dado cuenta de que el Consejo Nacional de la Magistratura por un tema de composición responde a una persona que no voy a decir que es el presidente digamos el partido a la mayoría vamos a decir al partido a la mayoría entonces de nuevo estamos diciendo que así como a veces uno ve que los jueces se eligen en lo que es un teatro a veces digo a veces porque en esta en esta última conformación que se armó hubo sorpresas buenas y gratas para mí y con Danilo también y con Danilo también siempre ha habido buenas claro y permite que en el 2011 cuando se conformó en todos los tribunales con la constitución desde el 2010 yo creo que esas composiciones todos pudimos haber dicho es más voy a revelar lo que me dijo el mismo presidente Fernández en el 2011 cuando hicimos lo del Consejo Nacional de la Magistratura terminado el proceso el presidente nos dijo a un grupito que estábamos ahí bueno me hubiera gustado que otras personas llegaran o sea personas que no pudieron llegar que también quedasen pero hay que tomar en cuenta la parte política y eso es así que él te está diciendo me siento orgulloso de esta composición aunque hay alguna gente que me faltan y yo creo que eso le ha pasado a todos los presidentes no y me parece que la conformación que otra novedad que trae es que agrega al presidente del tribunal constitucional a mí también me gusta porque la suprema corte de justicia me parece que tiene el presidente y el secretario del consejo exacto al presidente y a un juez elegido del pleno que fungía como secretario exacto se sacó al procurador ahora se saca al procurador y entra el presidente del tribunal constitucional que a mí me parece que es una muy buena decisión porque el tribunal constitucional en los últimos años especialmente en los últimos años se ha visto como una de las fórmulas de políticas públicas de resolver los problemas que el poder legislativo ha introducido a la sociedad dominicana y te voy a poner el ejemplo de que hace muy poco salió una sentencia que modificó un artículo del código procesal penal y automáticamente esa sentencia se publica como se publicó y el código fue modificado es una de las fórmulas en la que el tribunal constitucional interactúa con el poder legislativo yo en la composición no me molestaba la anterior no me molesta la actual tampoco pero yo creo que fue un acierto agregada en este caso al presidente del tribunal constitucional porque primero cuántos años le quedan a Napoleón creo que son ocho no en este caso son nueve se le quedan ocho tú estás poniendo a una persona que va a ser parte del diseño aunque sea jurisdiccional de la política del estado porque todo lo que llega al TC al TC no llega un cobro de peso no llega un desalojo pero eso se ve con los consejos de la magistratura o sea acuérdate que el consejo elige a los jueces que ya en el tribunal constitucional hay un escalonamiento porque desde el principio se diseñó así y en el caso de la suprema como salen al cumplir 75 y también algunos que fallecen que puedan fallecer el escalonamiento también te ha asegurado no se sustituyen todos juntos sí pero por eso yo te digo que el hecho de tú sacar o meter a alguien que no estaba dentro de la ecuación y que va a durar probablemente más de lo que dure quizá el PRM en el poder te asegura una divergencia de opiniones porque vamos a suponer que en el 28 gana la fuerza del pueblo o el PLD automáticamente las conformaciones van a ir cambiando según pase el tiempo claro el diseño desde el 2010 pero claro pero tú agregar personas que por un tema de longevidad institucional van a sobrepasar la del gobierno de turno a mí me parece que agrega la institucionalidad de nuevo no me molestaba la composición anterior no me molesta la actual lo que sí creo es que en el Consejo Nacional de la Magistratura que es una oportunidad no es que no se hubiese hecho antes se debe fortalecer el régimen de evaluación del desempeño de los jueces ahora eso lo tiene como facultad y que solamente lo ha ido realizando cuando se presenta una composición donde alguien quiere repetir y yo creo que lo que nosotros estamos viendo ahora y vamos a ver luego de que Hugo Fadovani y Jochi se vayan para su casa que creo o espero que ya se hayan ido para su casa no sé si ya se pudieron ir ah bueno porque esa es otra pregunta importante los trámites duran un poquito el Ministerio Público puede apelar a esa decisión no no pero es ejecutable pero puede apelarla oye oye como oye lo que va a pasar ahora la decisión íntegra no va a estar lista por lo menos no va a estar lista por ahora pero se emite un dispositivo que es la decisión material del tribunal primero tal cosa segundo tal cosa con eso se hacen las gestiones para que cada una de esas personas se vaya para su casa eso a veces te dura una semana o sea no es que te la dan y ya tú te vas para tu casa con esta gente en este caso yo en este caso entiendo que va a durar menos no porque sean perremeitas sino porque es un caso de notoriedad y los casos que tienen notoriedad se atienden diferentes o sea no es lo mismo tú ir a un sitio y quejarte si tú conoces al dueño que si tú no conoces al dueño ahora a mí me parece que luego de que esa gente se vaya para su casa va a ocurrir algo interesante es inesperado y que no había ocurrido hasta este momento se van a defender de un proceso en libertad y oye porque yo lo digo cuando tú estás en prisión preventiva tú tienes límites a la computadora y ni hablar del celular que no se te permite el acceso a tu abogado pero nosotros estamos viviendo una época donde la acusación la medida de coerción y la prueba son digitales una de las grandes peleas que echó en la cárcel Cáceres era que él decía me limitan el tiempo en la computadora no me puedo defender entonces ahora tú tienes estos tres tigres que van a tener con su barra de abogado todo el tiempo que ellos quieran día y noche para estructurar su defensa que es lo que debe siempre ocurrir porque cuando yo tengo un cliente que tiene un problema la semana que viene y nosotros tenemos que echar cuatro días de sesión de trabajo la echamos porque ese tigre es el que sabe lo que pasó a mí me pueden dar 10 mil papeles y yo puedo de ahí decirte lo que es la verdad documental que es parte o la parte más importante de un caso pero si yo veo un documento un contrato que dice que yo le vendí a Frank un carro pero Julio que fue el que estaba ahí dice no lo que pasa es que que Frank le debía a Frank y el carro la venta no fue como realmente un pago él estaba pagando una deuda pero no fue que le dio el dinero y cuando ustedes tienen como ustedes como abogados ir a una prisión a trabajar no ir a una prisión que te quitan todo te encueran entre comillas pero te quitan eso es perder el día eso es perder el día a tratar de ser eficiente con la poca cosa que te dan entonces no es lo mismo tú tener dos escritorios llenos de papeles con un tigre que entra y sale y te trae más y tú lo revisas entonces lo que va a pasar ahora es que vamos a ver de un caso mediático de alto nivel a estos tigres defendiéndose en libertad y eso va a arrojar pienso yo que novedades si te voy a poner un ejemplo no lo conozco pero voy a poner el ejemplo de lo que yo veo en las redes Hochi que aparentemente es un tipo que se expresa mucho en diferentes medios especialmente Twitter que para mí fue un error pero él sabrá lo que hace va a estar libre va a tener su Twitter de nuevo y está golpeado Hugo ya tiene que defenderse y Hugo va a estar libre y se va a poder reunir con sus abogados todos los días que él quiera todas las veces que él quiera Padovani que uno siempre lo deja de lado porque digamos que es el menos notorio de los tres Padovani es otro que va a poder estructurar su caso de manera adecuada y esos tigres conocen su proceso y conocen lo que pasó y lo que no pasó conocen a los que se viraron en la medida de coerción y conocen a los que no entonces tú no crees que todo esto es parte de un acuerdo previo nadie cae preso con un acuerdo previo diablo pero yo iba yo iba a decir eso mismo porque ese silencio de Guillermo Gómez si yo iba para allá cuando dijo yo iba para allá el domingo revelaré esto oye en esos primeros cinco minutos de ese programa ese día tienen como cien mil hermano y después el tipo dice el domingo callado el tipo callado que no que yo soy un hombre que escucha que mi familia un hombre tan vocal y un hombre que el viernes dijo que iba a decir todo el mundo preparado yo me acuerdo que estaba con Jovi oye tenemos que bajar temprano tenemos el youtube y cuando ponemos la vaina a los cinco minutos el tipo no dice nada ahí yo dije como dice Uriel está raro esto claro yo no soy tan optimista como tú y Franchi no es por alimentar la teoría de conspiración pero que vimos vimos quizá uno de los casos más delicados cuando se trata de terrorismo a estos convictos salir en un mes y cinco días y vimos allá en Alán dura 18 meses que está preso de misilio todavía a Cáceres como 20 meses José Ramón Peral también reconocieron la audiencia tuvo que esperar yo no sé cuántos meses entonces tú dices coño yo no soy tan optimista como tú porque a mí me da la impresión de que estos tipos le dijeron manténgase bajo perfil yo no da mucho para que esto no se caliente de nuevo manténgase como ustedes estaban al principio ya mandamos el mensaje tense quieto yo no creo yo creo que lo de Guillermo Gómez fue un bluff que nadie se lo compró es lo que yo creo a Guillermo le llamaron yo creo que lo que pasa es y ahí quizás estoy pecando de inocente o de ignorante que tú eres mi novia yo creo o sea yo no creo que el poder de Guillermo llegue de Don Guillermo porque lo estoy hablando como con muchachos de Don Guillermo llegue al punto de mover al poder judicial en una corte y una cosa es presionar que todo el mundo lo hace o sea todo el que está en una posición como esa presiona los medios el ministerio público las partes aquí todo el mundo ya anda con un bate repartiendo sin embargo y vamos a ver cuando le damos la sentencia íntegra y antes que tú digas eso antes que tú digas lo que va a decir ahora acuérdate también que lo que se podría ver como una muestra de solidaridad a Don Guillermo varios funcionarios y algunos inmediato fueron a ser entrevistados claro en los días subsiguientes eso se puede ver como una eso es un método de presión indirecta eso se puede ver como una muestra de solidaridad y tú me dirás Miquel quizá vamos a hablar del poder de la información la información es poder yo estoy de acuerdo con que mucha hubo mucha presión de diferentes índoles también no sabemos la gente que fue al palacio tampoco sabemos la gente que mandó un mensaje de whatsapp tampoco sabemos la gente que llamó sin embargo yo lo que digo es que yo vi a un Wilson Camacho que era el que llevaba en este caso la cabeza feroz incluso Camacho en ocasiones para mí se extralimitó hasta en como se refería a parte de la defensa de uno de los imputados le faltó el respeto a la abogada de Hugo y eso para mí es algo que va en contra de la idea de que hay un acuerdo previo porque es que hubo ataques personales que permiso yo no estaba ahí pero hubo uno que fue en cámara o sea hubo una declaración que en la escalinata del palacio de justicia donde si hubiese un acuerdo previo no se llegaría a ese nivel porque hasta lo epíteto que utilizó no van aún tú no tengo yo siempre dije que la independencia del ministerio público iba a quedar confirmada si todos los casos independientemente del partido del que provenían recibían la misma fuerza procesal y la misma fuerza mediática de acuerdo tú dijiste eso y después que metieron preso a estos muchachos el otro día hace un mes y ocho días aquí no se habló más de ese caso no se filtró un documento no se filtró una información no dijeron que encontraron que si yo qué cosa en tal sitio no hubo otro allanamiento nada y salieron lo de Paulino Sen que fue dos veces a ser interrogado pero eso fue en los días subsiguientes y más nada salieron entonces aquí quedó demostrado que estos casos no reciben ni la misma fuerza procesal ni la misma fuerza mediática que lo que eran contra el PLD estoy de acuerdo y quisiera decir lo contrario pero esa es la realidad ahora Iván sabe por qué no vino Iván sabe por qué no vino se agarró el tadeo se agarró el tadeo sabe algo que no sabemos nosotros ahora yo le voy a decir una cosa nosotros el próximo mes creo que se va a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura yo creo que esa va a ser la prueba de fuego del futuro y la tranquilidad de Luis Abinader como presidente número uno ¿por qué? porque quien él elija va a tener una carga del carajo por la narrativa y la dialéctica que se ha impuesto a la figura del procurador señores el procurador y por eso yo cuando atacan a doña Miriam la tiendo a defender el procurador no incide tanto como uno cree en el día a día de la procuraduría desde el punto de vista de los fiscales la investigación y la acusación eso te lo digo desde el punto de vista como abogado o sea práctico ahora evidentemente estamos hablando de la jefa no es verdad que si la jefa ve que algo se está haciendo y está mal la jefa no puede decir eso está mal pero nosotros vimos en algún momento creo que fue en el mismo caso de Donald Guerrero que hubo incluso discusiones institucionales entre ella y la magistrada Jenny Berenice lo que demuestra que la procuradora en sí no puede porque sí sencillamente montasele arriba a un adjunto ahora cuando coloquen aquí a una persona que vaya a suceder a la magistrada Miriam Germán nosotros vamos a tener una nueva forma de ver el estado dominicano por lo que voy a adelantar ahora nosotros estamos en vísperas de la reforma más grande del poder judicial y de la justicia en la República Dominicana con el Ministerio de Justicia que la gente se olvida de ese proyecto de ley que andaba rodando y que se va a introducir de nuevo porque se está trabajando y es un gran avance y es un mandato de la constitución y es un gran avance es un gran avance necesario que eso hay que hacerlo ya teníamos que hacerlo antes lo hubiésemos hecho antes ahora eso te va a cambiar la configuración y el rol de la misma procuraduría con una cosa muy puntual el sistema penitenciario se va a sacar de la procuraduría lo cual es una gran cosa y se le va a dar el Ministerio de Justicia lo cual es otra gran cosa porque ahora mismo tú tienes a la persona que te está investigando y tú estás preso preventivo investigándote y sabiendo quién entra quién sale diciéndote si tú puedes o no puedes entrar revisándote tirándote comentaritos cuando pasas ten cuidado porque tú tienes dentro de un mismo organismo dentro de una misma casa una misma mano ese poder pero ahora tú lo vas a sacar de ahí lo que va a hacer es que la procuraduría se vea eficiente y que el presupuesto le rinda más que algo que hace falta y mira hoy no hablamos de la cámara de cuenta la cámara de cuenta que debe ser esta configuración la peor cámara de cuenta que ha aparecido este país la peor 100% y yo creo como dijo el profesor Miguel Valerio en Twitter que yo no sé si ellos si los actuales miembros no deben someterse no sé si lo hicieron no deben pero si lo hicieron coño demasiado ahora nosotros estamos viendo que el año 2025 se va a perfilar como un año de reestructuración del sistema de justicia fórmula del procurador donde a los dos años tiene que pasar factura a ver qué pasó a ver si se quedó o no se queda eso es algo también muy criticado porque el procurador que suba ahora va a depender de que lo dejen a los dos años y yo siempre pienso que eso hace contrario a lo que se pensaba o lo que se vendió mejor dicho que eso era una garantía adicional no todo lo contrario eso es como que tú contratas a alguien y tú le dices tiene tres meses de prueba esos tres meses van a ser los mejores tres meses de desempleado porque él no sabe si se va a quedar el comida nueva entonces yo creo que nosotros estamos viendo lo que va a dictar quizá los próximos 10 años de la justicia dominicana bajo un mandato del presidente oliva bien a ver que desde el día uno eso hay que dársela ha dicho y ha tratado de cumplir lo que ha dicho lo que pasa es que lo que dijo no necesariamente para mí estaba bien y al final del día el año 2025 va a ser el que va a definir dos cosas las elecciones del 28 número uno número dos el futuro del PRM si saliese del poder porque la estructuración del sistema de justicia está sufriendo unos cambios que ni siquiera la academia le está apretando la debida atención y los círculos académicos pequeños que discuten ese tipo de cosas de los cuales algunos yo tengo el placer de ser parte cita muy pendiente y si uno leyera lo que profesores de profesores advierten y critican de esos proyectos y de esos documentos que a veces se filtran y se riegan aquí tuviéramos muy asustados señores entonces yo termino por lo menos esta parte de mi participación pidiéndole al presidente Luis Abinader que trate dentro de lo posible de escuchar a esas voces calificadas que tienen décadas de ejercicio que han sido los que han redactado libros y que independientemente de su rastro partidario o de su afiliación política o de sus gustos políticos son personas que no se desdicen de su historia profesional y académica porque hay que tener mucho cuidado lo que pasó con la ley del DNI no debió pasar y se advirtió lo que pasó con la ley de extinción de dominio no debió pasar y se advirtió lo que pasó con la reforma fiscal no debió pasar y se advirtió no podemos seguir improvisando con el futuro de la república dominicana y lo que estamos viviendo ahora es como julio dijo hace tres años atrás cuatro años atrás tres años atrás y como reitero hoy el efecto del boomerang tú tiraste ese boomerang y está grabándote en tiktok feliz si tú no estás mirando para allá en la cara en la nariz te va a abrir la nariz entonces yo pienso con ese comentario que nosotros no tenemos que enfocarnos en atacar a nadie lo que tenemos es que saber que estamos en un solo bote que si se hunde de un lado se hunde del otro y que nos vamos a joder todos si no enfocamos nada más en los problemas y hago un llamado a la oposición de la república dominicana que lo dije en el grupo y lo reitero por aquí entendemos que el gobierno se está manejando mal sometan funcionarios no se queden en la red y no se queden en twitter usted tiene prueba sométalo no la tiene pídala no se la dieron vaya al TCA que se la den porque para eso tenemos una estructura jurisdiccional tú siempre has sido coherente con eso siempre lo he dicho siempre lo he dicho yo siempre dije que el PLD debió dedicar dos abogados de 125 mil pesos un administrativista y un penalista a estructurar denuncias que la mayoría quizá no iban a ser iban a ser ignoradas que le ignoren y ahí pueden llenarse la boca diciendo ellos necesitan un guido guido es el mejor guido julio el único que hace oposición real en este gobierno es guido y la hace coherente viejo todos los casos son de guido no y guido va a una entrevista y comienza taquiti 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 cosa que el PLD ni la fuerza del pueblo porque el PLD tú dijiste algo muy interesante mucha gente haciendo buena oposición tampoco me lo no espérate yo no sé si mucha gente pero salvo dos o tres que incluso son amigos de nosotros que hacen tremenda oposición menciónate a Juan Ariel a Dante menciónate a Michael Matos hay gente haciendo su trabajo Iván Lorenzo Johnny Pujol ahora secretario general yo no sé tendríamos que redefinir oposición desde el punto de vista de mi comentario para mí por ejemplo yo te reconozco lo de no preparar los casos no es que yo no puedo yo no puedo aceptar como válido que la oposición diga el ministerio público no sometió a fulano pero sometelo tú pero espérate esa no es la única posición porque cuando tú sales y denuncias algo que en educación Juan Ariel y la reforma la reforma fiscal señores Juan Ariel agarró la reforma fiscal y la devaró la de Bilfarro pero a él a Binader debió contratar a Guarucuya Félix que hizo un excelente media tour también con ese tema varios sitios pero Guarucuya como que no está tan guapo con el partido según yo me tiré para la entrevista y lo vi como suave no 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 él es bien que pasa tú sabes cuál me sorprendió el exdirector de la DGI Magín 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 también lo vi como un poco más complaciente de la cuenta bueno pero se recogió y como que se dio cuenta que se le fue la mano pero no yo pienso que que nos abraza a mi amigo Raúl Ovalle que también hizo muy buena participación tenemos que traer a Raúl Julio ¿cuál es Raúl? Raúl Ovalle para mí uno de los mejores macroeconomistas de este país aquí hace falta escuchar la voz de disidente y un salsólogo también mira hace falta escuchar la voz de disidente de las discusiones jurídicas y políticas y sociales y económicas y económicas se destila la mejor de las versiones de lo que sea que se vaya pero creo y no de verdad que no podría te la contar pero yo he identificado en estos últimos cuatro años tantas voces nuevas y diferentes bien formadas de diferentes ámbitos de la sociedad que van a los programas y hacen muy buen contenido lo que pasa es que no te dan un pedacito que se vaya viral y por eso mucha gente quizá no se da cuenta pero tú yo Julio que consumimos contenido de calidad siempre encontramos entrevistas y la compartimos en el grupo de Patreon o la compartimos en otros ámbitos de gente que tú dices coño yo nunca había oído a esa persona desarrollarse y que bien habla o que tanto sabe de ese tema o ese tipo era del PLD yo nunca lo vi o ese tipo era la fuerza del pueblo o sea opción democrática también con gente eso que tú dices lo vimos y lo hablábamos Julio y yo antes de que tú llegara y fuera del podcast de cuando ustedes invitaban aquí por ejemplo candidatos que uno lograba conocer gente que uno no necesariamente había detectado en ese gran mar de opinión oye ha surgido mucha gente si hay una gente que yo creo que se ganó el respeto y votos contrario a lo que dice nuestro amigo Jorge Echalhub que nosotros no influimos en las elecciones Jorge Felipe Pacheco fue uno Jorge Felipe Pacheco sí candidato a regidor que había perdido anteriormente perdió en la anterior perdió en la anterior cuando este tipo se sentó ahí tú no te imaginas la cantidad de gente que me dice yo no sé quién es ese tipo voy a ser indiscreto hubo una gente del PRM que dije yo voy a votar por él el caso del compa también el compa también que con su gracia felicitarlo por su compromiso el compa se comprometió con Lisbeth Ramos el compa hizo yo creo que el mejor reel de la historia de la historia de la historia pero y el caso de Nacho Nacho nadie conoce ese personaje pero Nacho se portó mal a Nacho lo maltrataron sí a Nacho lo maltrataron porque Nacho se entregó en cuerpo y alma y Nacho no hizo sancocho y Hugo casi lo quiebra Nacho hubo que ahora ahora a Nacho yo creo que lo maltrataron y él no supo manejarse porque para ser un político con él con tanta experiencia él se desesperó él se desesperó pero lo queremos mucho a Nacho a Nacho siempre lo extrañaremos y nunca lo olvidaremos nunca lo olvidaremos nunca olvidaremos y confiamos que volverá confiamos que volverá quedan temas pero yo creo que no va a haber sí quedan temas pero porque íbamos a hablar del tema de Cuba eso vale nada pena hay que hacer un episodio pero podemos grabar jueves Cuba las elecciones las designaciones de Donald Trump 2025 ya hicimos la encuesta en Gepiano la gente quiere dos episodios preguntamos cuántos episodios usted maneja Gepiano cuántos usted puede manejar la mayoría votó por los sí dos yo creo que le vamos a dar dos vamos a darle dos y así y así dividimos los anuncios que están llegando para que lleguen más en el 2025 lo ponemos por día y los temas exacto y los temas porque hoy nos faltó Haití nos faltó Cuba y nos faltó las designaciones de Donald Trump eso lo podemos grabar pero no nos vamos sin las recomendaciones yo tengo una tú tienes una asalto al banco central en Netflix una serie basada en hechos de la vida real de un asalto que se dio en Barcelona en Cataluña creo que en Barcelona fue conectado con el intento de golpe de estado de 1981 en España muy buena son creo que cuatro o cinco episodios mira yo vi una serie que se llama Severance en Apple la hemos hablado en el grupo no mucha gente la ve porque esa serie tiene el primer episodio más difícil de ver yo porque cuando tú ves la serie en pareja tú estás obligado a verlo porque el otro la está viendo contigo pero quizás el otro también quiere dejar de verla pero no sabe porque tú también la estás viendo y está como ese pero después que tú pasas ese primer episodio no se dijeron no y siguieron al otro que maldita serie y lo mejor Severance está en Apple TV Plus y es una serie que yo voy a dar la sinopsis simple hay una tecnología que supuestamente permite dividir tu tu persona en dos personalidades una de trabajo y una que no trabaja y entonces cuando tú entras a la oficina entra esa segunda personalidad y cuando sale entra la personalidad de afuera del trabajo pero ellas dos no tienen conocimiento de lo que hizo la una o de la otra por ejemplo si uno entra a trabajar y se dio un estrayón y tiene un morado en el codo la que sale no sabe lo que pasó no voy a decir más nada eso es lo que dice atrás la carátula ese es mi novio ese es Gabriela esa mujer como ha entrado a la oficina de transforma es otra gente pasa el primer episodio con esfuerzo que tú te vas a dar cuenta de que maldita joya Apple que yo las últimas tres series que he visto han sido de Apple me he dado cuenta Apple nada más sube vaina dura hay una mexicanada que yo vi que se ve mala que la producción de Apple es que Apple no tiene que hacer con los cuatro yo te digo agarran y dicen vamos a gastarle 100 millones a esta vaina no le importa y traen 20 series pero vean esa serie y lo mejor de todo es que esa serie salió hace como dos años es que ya la segunda temporada sale en enero o sea que el que la vea ahora no tiene que esperar sino que va a conectar en enero de una vez ey un shout out a el pingüino no le he visto no le he comenzado a ver no le he comenzado a ver tú no la has visto todavía yo voy por el 5 ah ya yo me quedé atrasado oye yo fui el primero yo fui el primero que vi el episodio me encantó lo comenté pero señores la vida del productor cuando uno llega a su casa a veces uno lo que quiere es comer y acotarse es complicado yo no lo he visto de pingüino pero la quiero comenzar yo tengo los fines yo sábado y domingo veo series Colin Farrell debe ganarse un premio por esa serie él es el que hace pingüino coño vi otra recomendación vi la de wow mi se me olvidan los nombres vi la serie también en Apple TV Plus del Fical que lo acusan de haber matado a su compañera ah si esa es wow que hay una película que basada en una película de hace muchos años basada en una película y en un libro Dios mío busca la franca un thriller jurídico drama que si yo que que te mantiene pegado al asiento minuto a minuto y que de verdad yo que soy un tipo que quizás por maña vivo diciendo va a pasar tal cosa y la pego me dejó de concertado al final tú sabes que película ya que tú estás aquí que curioso tú sabes que película fuimos a ver la semana pasada cuál Pérez Rodríguez que la dirigió Humberto Tavares la quiero ver que tal si yo vi que también lo vi que la subió yo fuimos como muestra de apoyo porque obviamente Humberto quizás no es el tipo que mejor me llevo con él o cada quien tiene su forma pero Presume Innocent exacto ese duero ese duero ese duero si ese duero y te gustó si a mi me gustó Presume Innocent pero no volvamos a Pérez Rodríguez Humberto es una de las de las mentes más creativas y de los pioneros también del podcasting y fui con Luis León Jorge Mota fuimos a ver la película con nuestras parejas fueron tú Luis y Jorge porque lo dijimos o sea dijimos vamos a apoyarlo no le dijimos nada si claro y no íbamos a tirar una foto como para apoyar y que déjenme eso ahorita creen que como y lo que menos no quería era que fuera eso fuimos a apoyar y de verdad que un gran trabajo creo que a mi no te voy a decir que me encantó la trama pero viendo el detalle de dirección y las cosas que tiene esa película la actuación también el drama puedo decir que es una muestra de que el cine dominicano puede avanzar he visto lo aplaudo y lo felicito a todos a Humberto a Chefa que también tiene el elenco Lisbeth ¿Cómo se llama ella? Lisbeth Santos también está Joshua que es el novio de Lisbeth creo no sé creo que sí y sí bien la recomiendo y apoyen al cine dominicano he visto muchos reviews en TikTok sobre todo de gente que la fue a ver y que le ha gustado bastante es otra cosa independientemente de lo que yo dije de que de que me gustaron los detalles aunque la trama no me encantó no se lleven solamente de mí porque lo que he visto en redes Lucía habló muy bien de ella Lucía en el Patreon la ha hablado muy bien la han hablado de ella en el Patreon vi que Cristian Álvarez la aplaudió es verdad yo voy a decir la Julia former host former host former host mira yo creo yo creo yo no entendí yo no he caído Frank probó y no voy a no voy a decir el nombre ah former host former host de Ivanidades sí tú sabes que presentamos Ivanidades como una prueba de fracaso cuando fuimos a Boston es verdad sí o sea nosotros como Jepiano Studios presentamos los podcasts como avanzado y que no todo color de rosa y que Ivanidades fue un producto que por más esfuerzo fracasó oye yo te voy a decirte una vaina Ivanidades es verdad lo que tú dices o sea ustedes hicieron un esfuerzo honesto de que la vaina funcionara pero al final ¿qué es lo que funciona? los números los números exactamente y las chicas lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien nadie tiene la culpa eso es que el momento no era el adecuado exactamente Ivanidades ha revivido dos veces ya no dos veces quizá la tercera ha revivido más que Boogie Burger y bueno que está ¿cómo va a ser? buenísimo tuvo una época jodona ellos fueron pioneros fueron pioneros pero yo no creo que haya sido nada monetario sino que ellos se mudaron de sitio y después como que lo pusieron un full truck pero ahora ellos están ahí ellos venden carne Boogie Burger está excelente mira la mera yo lo tenía afuera un shout out a mis hermanos Peter y John Paul Garrido lo tenía afuera hay que darle la oportunidad son unos maestros no solamente de los hamburgues sino John Paul está su coño unas carnes ahí que nunca me invitó pero que nos queda de ver señores yo creo que con eso ya podemos concluir gracias por llegar hasta aquí en este episodio y nos vemos posiblemente esta misma semana oh oh Gracias.